Facebook ha decidido cambiar sus controles de privacidad para que los usuarios manejen mejor sus datos. En concreto, la red social permitirá mejorar el acceso a los ajustes a tajos al menú de privacidad y las herramientas para buscarlas, descargarlas y borrar información personal que se haya almacenado. La medida llega antes del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que está previsto que se aplique a partir del mes de mayo. La firma tecnológica se enfrenta a cuatro demandas colectivas de usuarios y accionistas en Estados Unidos, tras la polémica filtración de datos de millones de miembros a una consultora política.